Y en el día de hoy tuvimos la oportunidad de ir al pre-lanzamiento de Athens Pizza ubicado en el Terronal y tenemos aquí nuestra pizza y vamos a hacer el unboxing vamos a ver cómo viene, qué trae y qué pizza escogimos para llevar Bueno, esta es la pizza ateniense, es la más completa, es la que tiene prácticamente todos los ingredientes viene con una masa delgada vamos a hacer aquí la prueba del sabor La pizza ateniense trae jamón, peperoni, hongo, cebolla, aceituna verde, tomate, ajo picado, anchoas, toque de aceite de oliva y orégano muy buen sabor, ingredientes frescos, que es prácticamente lo esencial y una de las cosas, cuando iba trayendo la pizza a la casa cuando venía súper caliente, tenía un olor muy sabroso daban ganas de comerla y abrir la pizza antes de llegar a la casa así que esta pizza ateniense, les dejo en pantalla el menú completo para que vean todo lo que ofrecen porque no es solamente pizza, pero como el eslogan o el nombre del lugar dice Athens Pizza me fui para probar la pizza de primero, así que aquí está el pequeño unboxing de Athens Pizza, Pizza Ateniense muy buena, muy completa, así que si desean que hagamos unos giveaways, den like o comenten en la página en el Instagram donde lo estén viendo, me ponen que sí y hacemos unos giveaways de esta pizza para que prueben algo nuevo que recién acaba de llegar a David y mañana lunes 16 es la apertura oficial de Athens Pizza, así que dense la vuelta por allá que está muy bueno nos vemos en el siguiente unboxing una de las cosas interesantes que noté en la pizza es que la base que le ponen a las demás franquicias de pizza que es una base de tomate, no se siente tan fuerte en la pizza de Athens así que deja disfrutar mejor individualmente los otros ingredientes gracias